Hola, bienvenido a Eficiencia. En el pequeño documental de hoy vamos a darle un paseo por un prado primaveral. Este en concreto, este vídeo lo he grabado en la zona del sudoeste de Inglaterra, en la campiña inglesa. Vemos aquí diferentes florecillas, margaritas, pequeños dientes de león y a la que será la protagonista del vídeo de hoy. Es una mariposa pavo real o inakisio, que está tranquilamente sorbiendo el néctar de esta pequeña flor diente de león. Vamos a pararnos, vamos a parar el vídeo justamente aquí para repasar la estructura básica del orden de los lepidópteros o mariposas. Precisamente la palabra lepidóptero hace referencia a su rango más llamativo, las alas. Lepis significa escama, peron ala, ala escamosa o ala con escamas. Las alas están constituidas, he traído aquí una imagen para verlo con más detalle, están constituidas con pequeñas escamas imbrincadas que forman una especie de mosaico de colores. Si os fijáis, vamos a darle un poco de zoom, tenemos naranjas, negro azuladas, blancas que están formando ese mosaico. Si nosotros tocamos a una de esas alas, las escamas se desprenden con mucha facilidad y por eso nosotros notamos ese polvillo en los dedos. Aquí vemos también una zona sin escama y alguna escama suelta ahí. Con una imagen aún más de cerca, un zoom aún mayor, podemos ver cómo se encuentran perfectamente ordenadas e imbricadas estas escamas de las mariposas. Esas escamas van a diseñar el dibujo de la mariposa, del cual hablaremos en concreto el de esta, pueden ser muy complicados, hablaremos en concreto el de nuestra pavo real más adelantado. Vamos a seguir con su estructura básica. Este largo tubo que hay aquí se llama proboscide, de modo general, y espiritrompa, en el caso de las mariposas, ya que se enrosca y puede guardarse cuando están en vuelo debajo de la cabeza. Sin embargo, como veis, es muy largo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las flores no tienen el néctar, que es de lo que está intentando resolver nuestra mariposa pavo real aquí, no lo tienen accesible de un modo fácil, sino que se encuentra generalmente en el fondo del cáliz de la flor, de modo que el insecto tiene que meterse muy profundamente en él. ¿Y por qué es así? Pues porque en realidad se trata de conseguir, por parte de las flores, lo que se conoce como polinización cruzada, es decir, como una flor, esta no puede moverse por sí misma hasta esta para darle su polen, o se sirve de un agente polinizador. En este caso sería esta mariposa, que después de estar aquí y llenarse de su polen, va a volar y va a colocarse en esta flor. Por lo tanto, esta flor va a tener una gran probabilidad de tener polen de esta otra. Otro rasgo, vamos a seguir avanzando el vídeo, otro rasgo, luego volveremos a la ala, un poquito, es que como veis parece que solamente tiene, solamente tiene un par, o dos pares, perdón, de patas, en vez de las seis que deberían ser típicas de todo el insecto, incluidas las mariposas. Solamente tiene cuatro patas. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque este tipo de mariposa en concreto, la inakisio, pertenece a la familia de la ninfilidae, que son un tipo de mariposas que tienen el primer par de patas muy reducido o casi vestigial. Parece que solamente tengan cuatro. Este dibujo tan llamativo ha sido muy estudiado. Si os fijáis, la mariposa tiene dos partes bien diferenciadas. La parte del embés, que es mucho menos llamativa, mucho más oscura, y la parte del haz. Esto es así porque estas mariposas son mariposas que hibernan. Y se encuentran o pasan el invierno escondidas en los edificios, escondidas en los árboles, de modo que tienen sus alas plegadas, pero cuando se acerca un depredador, si no son capaces de nimetizarse lo suficiente en el medio ambiente y el depredador se acerca, lo que van a hacer es que en un momento dado y de un modo brusco van a abrir la ala. Entonces, cuando... digamos que ese sería su a en la manga. Ahora en un momento la va a abrir, de modo que si os fijáis, cuando abre la ala, aquí tenemos un diseño muy llamativo, el cual va a desconcertar al depredador y va a darle los segundos vitales para la mariposa para escapar. Si os fijáis, están simulando ojos. De hecho, a esto se le llama ocelos. En este tienen dos, uno para el par superior y otros dos para el par inferior de la ala. Pero fijaros como incluso en este inferior parece que está imitando incluso a la pupila del ojo. De modo que parece que esto sería el par de ojos, incluso la nariz. De modo que esto estaría simulando bastante bien a una cara. Imaginaros que está con las alas plegadas. De buena a primera, si se nota el peligro, abre la ala, desconcierta al depredador y sale volando. Bueno, ha habido mucho estudio sobre esto. En cualquier caso, me podría tirar hablando horas, pero no quiero aburriros demasiado más. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia.